La Guardia Civil incautó más de 30.000 cajas de tabaco con un valor de mercado de 143.000 euros y detuvo a 14 personas en las provincias de Cádiz, Málaga, Jaén y Ciudad Real, desarticulando así la red criminal dedicada al contrabando de tabaco. Los miembros de esta organización residían en Jaén y Ciudad Real y se desplazaban a la línea de la Concepción para conseguir el tabaco, que más tarde transportaban y distribuían a través de pequeños negocios en todo el territorio nacional.